Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Critical Ops Estamos en una nueva partida chicos y en el día de hoy estoy probando por primera vez el modo demolición Que básicamente se trata de que hay dos bombas y un equipo tiene que defender y el otro equipo tiene que atacar y colocar las bombas para hacer explotar una de ellas Así funciona el modo demolición chicos y la cuestión, lo más importante de este modo es que solo tenemos una vida por ronda Entonces tenemos que ir con mucho más cuidado, ¿vale? Vale, no estoy viendo a nadie por aquí He visto, he visto a alguien por ahí o no A ver, ahora mismo nosotros estamos defendiendo, por lo tanto no creo que estén por aquí campeando porque no tiene sentido Ellos tienen que colocar las bombas y nosotros somos los que tenemos que defender, como os digo Vale, a ver, cuidado que puede venir alguien por aquí Han colocado la bomba chicos Hay alguien campeando por aquí Pero no sé dónde está Míralo, míralo, míralo como estaba campeando Vale, ¿cuántos quedan? ¿Cómo puedo ver cuántos quedan en el otro equipo? Bueno, me la voy a jugar Ahí Vamos, 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 vamos Perfecto, y ganamos la ronda Muy bien chicos Mira, había un tío aquí Había un tío ahí campeando y no se ha enterado Madre mía Madre mía Sinceramente chicos, no tengo ni idea de cómo se puede Como os digo, no sé cómo se puede A ver, ¿por qué no puedo comprar ahora? ¿Por qué no me deja comprar? No entiendo No me deja ir a fusiles ni nada ¿Qué es la pistola esto? Ay, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo nada Como os digo chicos, es ¡Eh! ¡He recogido la bomba! ¡Tengo la bomba! Como os digo chicos, yo este juego, como os digo, es mi primera partida Por lo tanto no tengo absolutamente ni idea De cómo funciona Entonces me la estoy aquí jugando un poquito ¿Vale? Me han reventado Me han reventado Entonces, no sé cómo funciona No sé cómo se ve la gente que queda viva y la que no Vamos ganando en nuestro equipo O sea, mira el equipo que tenemos No hemos tenido mucha suerte, la verdad Pero bueno Ah, ya estamos aquí de nuevo Vale, ¿puedo comprar? Sí, ahora sí Uh, no puedo comprar mucho, eh Voy a comprar esto Vale Ahí estamos Vale chicos A ver Este señor tiene la bomba Así que tenemos que acompañarle Pero muévete hermano Vamos Yo te sigo Pero avanza ¿Alguien por aquí? Vale Aquí estamos súper mal colocados, eh Vale Entra, entra, entra Sí, sí Métete Vale, 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 vale ¡Ay! Se me ha quedado una de vida, tío Dios ¡Qué rabia! Vale, este es mi compañero Que está aquí con mi arma Me ha pillado el arma Venga chicos, venga Vosotros podéis No, no, no Es que además estamos Estamos ahora mismo Venga, ahora menos mal que entra gente Pero estábamos 3 contra 5, tío Estaba súper desequilibrado Este modo de juego Como os digo Me mola bastante Lo que pasa es que Como os digo Pues no tengo absolutamente Ni idea de cómo funciona Entonces voy un poquito Un poquito perdidito A ver Vamos para allá Estamos perdiendo además Nos está metiendo una paliza Increíble Vale, voy a ir para B Mi compañero tiene la bomba, eh Granada Vale Ah, nos hemos ido a la kill Perfecto Buena kill, eh Buena kill Sí señor Míralo Vale Vale, se ha cargado el de la bomba Nuestro compañero No, está aquí la bomba Sí, me están siguiendo Me están siguiendo Vamos, vamos Sí Por favor No, otro más Otro más no puedo Otro más no puedo No, no puedo No puedo No puedo Me voy Me voy cagando leches Vale, se está reventando Con mi compañero Se pensará que soy yo Que he ido a dar la vuelta O algo Ah, hemos ganado ya No puedo colocar No, no, no No me deja No, hemos ganado ya Porque si nos cargamos A todos los demás Pues evidentemente Como no hay nadie Que pueda descolocar la bomba Pues ya Ya ganamos la partida Cosa que está bastante guapo Vale Vamos a pillar Uh, puedo pillarme vida Y una granada Puedo pillarme vida Vale, perfecto Vamos con 200 de vida ahora Voy a acompañar a mi compañero Que está por aquí Estamos todos aquí Vamos, dirección para A colocar Vale ¿Dónde está? Pero amigo Coloca nada, ¿no? Ya estábamos ahí Vale No Vamos, vamos, vamos No puede ser No puede ser, tío Qué malo soy Qué malo soy En este juego De verdad De verdad Qué malo soy Mira que Se ha quedado sentado Se ha quedado sentado El cadáver de mi compañero Aquí en el camión En plan Bueno Está aquí tomando el solecito Y aquí mi compañero Que está con la bomba Que le disparan de todos lados Tiene los días contados No sé de dónde está yendo Está intentando hacer el lío Por el otro lado Y aquí La puntería No es lo suyo No tiene balas Y se la han matado a cuchillo, tío Qué humillante Qué humillante, señores Vale, vamos a pillar A ver Qué tenemos por aquí Voy a pillar Armadura Me ha gustado esto La armadura Muy bien Y ahora Vamos a pillar Un arma Bien rica Como puede ser Una auge Por ejemplo Vale, estamos bien Estamos bien ahora mismo, eh Estamos bien Vamos para allá Vamos con nuestro compañero Que está yendo a dirección para Está aquí Está aquí ¿Qué estás haciendo con la granada? ¿Qué tal? Oh, tiene una flor en la cabeza Tiene una florecita Qué bonico A ver Señores Gente por aquí, eh Vamos, vamos Recarga Qué lento recarga el auge, tío Increíble Se lo ha cargado ¿Verdad? Vamos a dar la vuelta Por aquí Se ha cargado Mi compañero Alguien, eh Este, eh Es enemigo Vale, vale, vale Reventado Perfecto Estoy solo, chicos Y no sé cuántos quedan ¿Cómo se sabe cuántos quedan, chicos? Si alguien lo sabe Por favor que me lo deje En los comentarios Porque yo no tengo absolutamente Ni idea Vamos a ir a por la bomba ¿Dónde está? Uh, tengo que dar toda la vuelta 20 segundos No llego ni de coña Vamos Está súper lejos, tío Diecis... No, no, no No voy a llegar Hay un tío por aquí Venga, muerto Ay Me ha reventado la granada Otro Dios mío Bueno, menos hemos conseguido Llevarnos en aquel, chicos Vamos primero en nuestro equipo O sea, estamos bien nosotros Lo que pasa que Evidentemente Pues está complicadito Todo Complicadito Armadura Pillamos esto Me ha gustado muchísimo La de armadura, tío No me había fijado nunca Y aquí no podemos... Ah, pillamos Pillamos la primera Claro que sí Esta Si la llevo con el camuflaje Y además Está guapa Vamos para allá A ver ¿Van todos para allá? Pues yo voy a ir para B también Vamos a colocar en B Vamos a colocar en B Y tampoco si con tarondas Se acaba esto O sea, no sé si es infinito Supongo que no Toma Reventado Ah, no Míralo Ahí el final, eh Chicos Chicos Recarga No sé qué estoy haciendo Vale Vale, vale, vale Uy, chaval, chaval Tranquilidad, tranquilidad Por el otro lado Por ahí No, por detrás también Estoy... Buah, nos han reventado, tío Nos han... Pero reventado la vida Nos han empezado a tirar granadas Nos han acorralado por todos sitios Y nos han humillado Vale Ah, y ahora se acaba la partida Vale 6 6-1 Primero de nuestro equipo Eh... Sinceramente O sea, hemos tenido... Ah, no, no se ha acabado Ah, ahora empieza una nueva ronda Bueno Vamos a jugar un poquito más, chicos Vamos a... Vamos a echar una última ronda Al menos para acabar de forma digna Y nos vamos, ¿vale? Evidentemente No vamos a echar toda una partida Porque será... Será una locura esto Eh, ¿puedo olvidarme esto? Sí, sí Perfecto Voy a ir con pistola Con un campeón Tenemos la bomba Al menos quiero... Yo qué sé Reventar O sea Última kill Última kill Vale Y acabamos A ver si lo conseguimos Mira, nos están reventando ahí Oh, se nos ha cargado mi compañero No Queda uno por ahí Hay uno ahí Lo he visto 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 ¡Sí, señor! Ahí nos hemos llevado la última kill con... Venga Y coloca Coloca ¿Por qué no puedo colocar? ¿Por qué no puedo colocar? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se coloca, tío? No me sale ningún botón Ni nada Yo voy a la bomba, ¿verdad? Sí No sé cómo se coloca, tío No tengo ni idea No tengo ni idea Cómo se coloca No me lo puedo creer ¡Míralo! No tendremos que colocar Porque vamos a reventar A este señor Vale ¡Eh! Me tiró la granada Atención Oye, de verdad Chicos Que alguien me diga Cómo se coloca la bomba Porque estoy aquí ¡Oh! ¡Otro más! ¡No! ¡Oh! No me lo puedo creer Vamos, compañeros Revéntalo, revéntalo, revéntalo Mátalo, por favor Mátalo, por favor Qué lamentable No sabía colocar la bomba Mátalo, por favor Venga, uno contra uno Creo que es Dale, dale, dale No me lo puedo creer Tan bien que íbamos, tío Tan bien que íbamos Me he dado dos bajas aquí Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ahora sí Porque es que yo soy un noob aquí No paro de manquear, ¿vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así Me encantaría Y hacéis un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!